Hola ¿Cómo está? ¿Tanto tiempo? ¿Me venís a saludar? De una vuelta por acá, Carlito ¡Ey, loco! ¿Qué te cuenta? ¿Eh? ¿Vamos a una vuelta? ¿Eh? Mirá ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, 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 bueno Bueno, loco Bueno ¡Qué cosa hermosa! ¿Eh? Bueno, bueno ¿Qué? 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 Mirá la cámara ¡Ah! ¡Vimoso! ¿Eh? ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video.